De esto estuve escuchando hoy con interés. En algún momento, en una revista ya desaparecida, yo leí la transmisión de un reportaje que le hicieron a Ramón Carrillo. Todos ustedes se acuerdan que fue Ramón Carrillo. Y bueno, ponderaban los éxitos de la gestión de la sanidad de Ramón Carrillo y le preguntaron si él había movilizado toda la, todo el expertise de ese momento, los expertos en distintos campos, en distintas temáticas de la salud. Y él dijo que sí, que había acostado con los mejores, o con la mayoría de los mejores expertos y que los puso a trabajar y que cada uno de esos expertos o de grupo produjo un dictamen. Y él dijo, menos mal, menos mal que yo no hice caso a pie justicia de lo que decían cada uno de esos dictámenes, porque si no, no hubiese producido la política que hoy vos estás ponderando. ¿Qué quiere decir con esto? No hay que desmerecer los dictámenes que hace cada grupo en particular. Pero de ahí a la pretensión de que el tipo de sagrada la verdad en integral hay una distancia muy grande. Una muchas veces cae en un pecado de soberbia sin darse cuenta. La política es una cosa mucho más compleja que una estricta especialidad. Entonces en esto, cuando nosotros pronunciamos algunos de nuestros pareceres, hay que dejarlos siempre sometidos a una relatividad que nos pasa por encima. Esto es una pequeña cosa que surgió de lo que hoy estuve escuchando. Cuando uno vive estos procesos de transformación de diversas necesidades, como estamos viviendo, evidentemente observa que hay una cantidad de cambios que van produciendo sema. Uno de esos cambios más significativos, y que yo creo que hay que discutirlos aquí, es el cambio que llega al campo del lenguaje. Claro, cuando uno habla de lenguaje, se encuentra con una primera dificultad, una enorme dificultad, que no la encuentra con otros vocablos que también tienen una dificultad en la clasificación, en la conceptualización. Por ejemplo, si yo digo tierra, y me puedo referir perfectamente a aquello que batemos todos los días debajo de la alfombra, o a aquello que se refiere al planeta que gira locamente, tontamente, en el reloj de una estrella incandescente, o puedo también referirme a aquello que uno dice cuando va por ahí y descubre un nuevo continente. Y a nadie se le crea una dificultad de comprensión de cada una de esas acepciones del vocablo tierra. ¿Por qué pertenecen a campos semánticos distintos? En cambio, cuando uno habla de lenguaje, el campo semántico de la mayoría de las acepciones del término lenguaje es el mismo. Entonces, de allí surge la idea en que muchas veces estemos hablando del lenguaje muy restringidamente, como aquello que se refiere a la imagen sonora o a la imagen visual de aquello que utilizamos para convocar a las cosas. Y si bien, que podemos definirla como el habla, y si bien el lenguaje constituye o está constituido por el habla, pero fundamentalmente el lenguaje es aquello que no se habla, aquello que nos permite esperar, que nos permite anticiparnos, que nos permite alguna previsibilidad, que nos genera miedo, pero este es el lenguaje en otra visión y yo creo que alguna de las comisiones o ambas de filosofía que hoy, digamos, he conocido que existen dos comisiones, me parece que entre las dos deberían tomar este tema porque para mí, a mi juicio, reviste de la gran importancia. Nosotros tenemos una enorme necesidad de resignificación, términos importantes que usamos a veces y reflexivamente todos los días. Por ejemplo, acá es muy frecuente escuchar el término libertario, que tiene una resonancia antigua. Yo, desde mi adolescencia, prácticamente abracé los ideales del anarquismo y libertario estaba muy emparentado. Hoy se lo menciona en campos que son totalmente atragónicos. O sea, está para mí una expresión impelida de nuestra presidenta que se refiere al anarcocapitalismo o algo así. No creo que ni siquiera tenga el estatus de los símbolos. Es un distante total, pero sin embargo uno lo refiere. El tema de la memoria ha ido cambiando y se ha ido resignificando y ya la memoria no adquiere trascendencia a través del aspecto solamente de lo cognoscitivo. Hoy la memoria, y carta abierta, y lo reitero porque alguna vez lo expresé, tiene un párrafo maravilloso de un despliegue poético cuando hace referencia al laberinto y dice el hilo de Ariadna en la memoria. Aquello solamente que no nos permite recordar cosas que han ocurrido, sino aquello que nos liga a un origen, aquello que nos permite afrontar los diversos peligros sabiendo que tenemos un origen, una identidad, que nos permite volver atrás y relanzarnos. La memoria ha adquirido otro estatus. Pero fundamentalmente la palabra que yo querría que resignifiquemos es el término democracia. Democracia tiene una cantidad de excepciones y cada uno la utiliza según una conveniencia política determinada. Algunos piensan que el ejercicio cotidiano de la democracia, eso es la democracia. Y otros, como yo, pensamos que fundamentalmente la democracia son aquellas acciones que surgen y que redundan en beneficio de una... que tienen una resonancia social amplia, que redundan en beneficio de las mayorías. Y aunque no hayan sido producidas por un hecho formalmente democrático. Por ejemplo, nosotros hemos visto que la consumación... ¿Ya terminé? Un minuto, un minuto. Nosotros hemos visto la consumación de una medida enteramente democrática, tal cual fue la ley de servicios audiovisuales. Se discutió en todos los rincos del país, se sancionó, maravillosos clausos y besos y es magnífico. Pero otra medida, como por ejemplo fue la recuperación de los fondos particionales, no se gestó de la misma forma, pero tuvo un alcance democrático no menos ponderable que la otra ley. Y es más, si se hubiera producido, tal vez, yo estoy seguro, pero digo tal vez, si se hubiera producido un debate democrático, esa ley no se hubiera sancionado. Entonces, ¿dónde está la democracia en estas contradicciones? Nosotros vemos que en algún momento los países hegemónicos reclaman ciertos ejercicios democráticos, ahí es donde no les conviene. ¿Por qué? Porque la democracia puede llegar a erosionar los grandes objetivos, la gran democracia. Y este es un planteo que me gustaría seguir desarrollándolo después, cuando tenga más tiempo, pero que también se refiere a la democracia interna participativa. Gracias.